Bueno, bienvenida y agradecemos su presencia el día de hoy en esta segunda conferencia en agua de las perspectivas turísticas. Quería iniciar recordando que esta actividad y en la hora de la segunda edición nació precisamente hace poco más de un año y nos propusimos presentar a la industria turística, miembros distinguidos de la actividad, empresarios, funcionarios de turismo de los estados y por supuesto también unos grupos de estudiantes tanto de nuestra universidad como de otras universidades amigas ¿Cuáles son los escenarios previsibles en el terreno de macroambiente que estarán permitiendo, propiciando el desarrollo del turismo durante el año en el curso? El evento no pensamos muy bien, lo hemos entonces ya planteado como una actividad institucional y en este sentido quiero agradecer al Grupo Presidente y en particular a Vázquez Valenzuela aquí presente por el generoso patrocinio con el que es posible llevar a cabo esta actividad. Reconocemos también que a partir de haber hecho el primer evento, pues hemos ganado un nivel de credibilidad y tenemos otros socios y aliados estratégicos participando en la conferencia. De esta forma, pues como patrocinador muy importante también en esta ocasión, tenemos a AeroMéxico y debo destacar que siendo la Universidad de Anáhuac miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo hemos tenido el generoso apoyo de parte de este organismo, parte del Sistema de Naciones Unidas de su secretario general, con quien recientemente firmó la Universidad un acuerdo de colaboración de forma tal que el día de hoy tenemos a un representante distinguido de este organismo que precisamente será el primer conferencista del día. Alexander, muchas gracias por estar aquí. Y te pedimos que le des las gracias a Talio Rifai, nuestro buen amigo, agradeciendo este generoso acto de enviar un representante específicamente para esta actividad. De igual manera, tenemos como aliados estratégicos a PwC, que también harán una presentación un poco más tarde. Con ellos hemos venido construyendo una relación que seguramente dará mucho de qué hablar en las próximas semanas y meses. Gracias. Estuvimos presentes el año pasado en Cancún, en un evento de tiempos compartidos, perdón, de All Inclusive. Vale la pena, haciendo un paréntesis, comentarles a ustedes, comentar a los medios, que esta conferencia se va a replicar el día de mañana precisamente en Cancún, ante este buen recibimiento que ha tenido por parte del sector. Estamos valorando el año que entra, incluso hacerla en algún otro campus de la universidad. Además de PwC, tendremos la presentación el día de hoy de Google, que ustedes habrán visto el programa. Y bueno, pues en esta visión de macroambiente, la parte tecnológica tenía que estar presente. También les agradecemos a ellos y a la empresa de consultoría política Estrategia Total. Y también nuestro agradecimiento a Fernando Alberto de Tejada por haber aceptado la invitación a estar presente el día de hoy. Por parte de la universidad, simplemente reiterar que ayer la señora Secretaría de Turismo estuvo a visitarnos, tanto para conocer las instalaciones como para impartir la cátedra inaugural de cursos, la cátedra prima de la Escuela de Turismo. El rector de nuestra universidad se comprometió a mantener el compromiso que tenemos con la formación de líderes de acción positiva, en particular en materia turística. Y al mismo tiempo, a este trabajo de generación de conocimiento que hemos venido haciendo ya en los últimos años, una muestra de ello les hemos compartido el día de hoy con la publicación, Panorama de la Actividad Turística, que desarrollamos conjuntamente con el Consejo Nacional de Empresarios Turísticos, y que ha llegado ya a su tercer año la colaboración y a su séptimo número esta publicación. Querría pedirle al diputado aquí presente, Agustín Barros Gómez, quien es secretario de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que haga uso de la palabra para extender un mensaje, agregando que él es diputado que juega de local. Él es presidente del diputado federal por Miguel Hidalgo. Diputado, por favor. Muchísimas gracias, Paco. Efectivamente, tengo la oportunidad, el honor de ser representante federal de este, el décimo distrito del Distrito Federal, que comprende lo que es la delegación Miguel Hidalgo, que solita es una superpotencia, independientemente del resto de la ciudad. Aquí nada más en este corredor, como muestra un botón, en este pequeño corredor sobre Campos Elíseos tenemos más de 1.800 cuartos de hotel. Entonces, eso habla de las posibilidades que tiene nuestro Distrito Federal. Ustedes sabrán que una de las prioridades que se ha recogido, tanto a nivel federal como a nivel Distrito Federal, y en las diferentes ciudades que tienen mucho que ofrecer, que no tenga que ver específicamente con playas, sino con turismo cultural, etcétera, turismo de convenciones, es uno de los temas primordiales que han recogido los principales actores de la industria. A nivel anecdótico, agradezco en particular a la Universidad de Anáhuac, yo le tengo especial cariño a la Anáhuac. En su momento fui profesor de la Facultad de Comunicación hace ya varios años, entonces me siento en casa y me siento en casa en particular por la invitación tan abierta y tan generosa que me han hecho el día de hoy. Sé que hay muchos temas, nada más les comento el asunto de que sí se le está dando, sí se siente que se le está dando una prioridad importante a la actividad turística. Apenas arrancados los regímenes, tanto del presidente Enrique Peña como el doctor Mancera, se está viendo que se le está dando prioridad y ya no hay, hay un ánimo y en particular por parte de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, hay un ánimo de que se acabe con cualquier sectarismo, que se acabe con esta atomización de esfuerzos. La única manera que vamos a salir adelante como país, sobre todo en este rubro, que como ustedes saben es fundamental para la economía, estamos hablando de entre 7 y 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, dependiendo a quién le pregunta uno, pero estamos hablando de una industria más o menos 120 mil, 125, 130 mil millones de dólares al año, millones y millones de empleos como ustedes saben. Entonces, esto lo reconocen nuestros mandatarios, yo soy muy optimista, en la Comisión hemos recibido muy buenos reportes por parte de las personas que en el Ejecutivo van a estar al frente y nosotros como Comisión le vamos a dar muchísimo seguimiento a este asunto. Específicamente en la Cámara estamos recogiendo los temas de prioridad que nos están externando, tanto el empresariado como las personas que tienen injerencia directa en este asunto, en otros ámbitos, estamos recogiendo temas como el aliento a la inversión turística, como la conectividad, que es un asunto fundamental para tantos destinos, y hay que hacerlo bien y pues bueno, esa es la finalidad. Dentro del rubro de turismo, ustedes saben que son muchas diferentes vertientes, una de las importantes para nosotros, y específicamente representando una entidad con dos ciudades patrimoniales de la humanidad, es precisamente esto, ustedes saben que la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO reconoce no nada más lugares específicos, que hay una treintena en la República Mexicana, sino desde mi punto de vista más importante, porque estamos involucrando no nada más un monumento o una placita o lo que fuera, sino toda una ciudad, tenemos 10 ciudades patrimonio de la humanidad, 11 si se contempla que la Ciudad de México tiene dos, ustedes sabrán que nuestro centro histórico es el más grande de las Américas, con 700 manzanas, y en el caso de Xochimilco, que tiene su propio reconocimiento aparte. Eso es muy emocionante para el Instituto Federal, y en la Cámara de Diputados, gracias al esfuerzo de varios de nuestros compañeros, se logró que se estableciera una Comisión Especial de Ciudades Patrimoniales de la Humanidad. Desde mi punto de vista es un gran avance, porque estos son lugares que no reciben su reconocimiento por ninguna razón, ni a nivel país, ni por razones políticas. Estos son sitios y ciudades en particular que han recibido este reconocimiento por organismos profesionales internacionales, y hay que aprovecharlo. Entonces, les comento, tenemos proyectos de corredores, se está recogiendo esta idea de que existen estos corredores turísticos, se está recogiendo el tema de la infraestructura, si ustedes ven las 96 prioridades que tiene establecidas por la presidencia, bueno, más bien por todo el equipo del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hay varios proyectos que tienen que ver con destinos turísticos, y eso nos alienta bastante en términos de infraestructura. Les mencionaba lo de la conectividad, y el hecho de que tendremos que estar cada vez más y mejor coordinados con el empresariado, porque finalmente ellos son los pie a tierra, o sea, los empresarios son quienes están viviendo cotidianamente esto. Afortunadamente, como veníamos platicando ahora en la salida con el maestro Madrid, hay buenas señales, ya escucharemos a Alexander hablar específicamente de lo que está recogiendo la Organización Mundial del Turismo. Nosotros le prestamos especial atención a Cancún, Cancún representa más o menos el 43% de la actividad turística internacional, entonces, desde el punto de vista del empresariado cancunense, por lo menos ahora en diciembre, su visión era que estábamos ya finalmente cumpliendo con los números que teníamos en el 2008, entonces, se puede hablar de una recuperación, por lo menos en algunos destinos turísticos muy, muy importantes, y eso es alentador, y es un buen punto de partida para tanto trabajo que tenemos que hacer. Bien, pues vamos a trabajar obsesivamente desde la Cámara, estoy viendo que el Ejecutivo igual, tanto a nivel federal como a nivel de nuestras entidades relacionadas con este tema, este es un ejemplo de la importancia que se le está brindando por parte de la sociedad a la actividad turística, y nosotros como lo vemos es que es una oportunidad de finalmente salir del rezago de desarrollo en muchas diferentes entidades, en muchas diferentes localidades de nuestro país, de tal manera que este énfasis no es para menos. Tiene la gran ventaja, aparte de ser este tema partidista, ya hablando más desde el punto de vista político, es un tema muy noble, no hay nadie que realmente pueda estar en contra del turismo, porque es desde el mexicano que quiere conocer su país, hasta el extranjero que quiere, pues bueno, pasársela bien en una playa y no tiene nada malo. Entonces, en ese sentido goza de un amplio apoyo por parte de la sociedad, y por lo mismo hay que aprovechar eso en tiempos en donde muchas veces los ánimos se crispan por otras razones. Y les agradezco mucho nuevamente esta oportunidad, le agradezco a la universidad, a los patrocinadores que están mostrando esta visión, para ampliar la participación de la sociedad en uno de los rubros más importantes de la industria nacional. Muchísimas gracias. Aplausos